Ha recibido más de 60 mil soles por concepto de regalías, los cuales cobra a pesar que no tuvo actividad laboral debido a la pandemia. Lo que faltaba. En este comunicado, el salsero Antonio Cartagena trata de pintarse como un padre bueno, como ese ser de luz que nunca ha dejado de cumplir con su hija. Francamente ya me has cansado. ¿Dónde están los 60 mil que estás declarando en los periódicos? ¿Dónde? ¿Tienes un voucher para que lo presentes? Fastidiada, dolida, indignada. Ya sin saber qué hacer, Vanessa Tenorio sigue sacando fuerzas de donde ya no tiene. Y ahora una vez más le pone el parche al padre de su hija, Antonio Cartagena, que se ha llenado la boca diciendo que le ha pasado. 60 mil soles. Tú pones en el periódico 60 mil para que la gente te crea. Por decir esas cosas hasta me puedes hacer que alguien me mate por ahí un sicario. Oye, la señora recibe así porque así ha dicho Antonio. Pues yo voy diario a la clínica con tu hija cargada. Pero ¿dónde está ese exorbitante monto con el que se panudea el cantante? Porque su hija continúa viviendo en precarias condiciones y con 384 soles mensuales no le alcanza ni siquiera para llenar su refri. Pero compras lo justo y necesario. Claro, lo que alcanza, lo que está a mi alcance. Mientras que el señor compra en guó, como también. Yo les he visto, yo me he encontrado cara a cara. Le doy vaso, es vaso para la anemia. Tiene que, porque como no tengo para comprar vitaminas, tengo que ingeniármela y darle algo para que le suba la hemoglobina. A causa de la irrisoria suma que le pasa el salsero a su hija, a Vanessa no le ha quedado otra que ingeniárselas para sacar un extra y sumar con los gastos del día a día. Y yo trato de cocinar y vender y repartir a la gente que me viene a comprar comida. Bueno, aquí he cocinado, por ejemplo, hoy día arroz y aquí he freído papa rellena, que ya lo vendí. Como lo mencioné, recogen comida y yo les doy. Estoy cumpliendo con lo que indica la ley. Esto no es un juego. La señora ha recibido desde hace cinco años el 32% de todos mis ingresos, incluido mis regalías. Las cuales cobra cada tres meses. Sí, pero que suman un monto entre 300 y 400 soles desde junio del 2020. Cada 90 días. Ya que desde esa fecha, Antonio le pidió a Abdaic que parte del dinero que recibe por regalías vaya para otro de sus hijos. Y así Vanessa ya no reciba los 800 a mil soles que antes le depositaban. Se dio sus obras musicales, composiciones a favor de su hijo, ya que con ese actuar está perjudicando con el fin de rebajar la manutención de alimentos de su menor hijita de cuatro años. Acá no se trata entre tú y yo la guerra, no. Es nuestra hija. Recuérdate que nació con hipotomía. Pero a Vanessa no le queda otra que continuar, viviendo muchas veces de la caridad de sus vecinos. A veces alguien cuando voy al mercado, a veces me regalan un pantaloncito, los que quieran apoyar, porque yo no estoy obligando a nadie. Los que quieren apoyar de corazón, que me apoyen. Porque sola, como mujer sola, no es fácil la vida. Pero al salsero no le mueve ni un pelo, que muy llorondo luce en su casa un tremendo Mercedes Benz.